Cooperativa Agros, una empresa de salud, recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Trabajadores y trabajadores de la educación de Neuquín y Río Negro, organizamos el primer encuentro hacia la construcción de un movimiento pedagógico emancipador, frente a la descalificación de nuestra tarea, contra el abandono de los gobiernos. La escuela debe preparar a los hombres para que entiendan que no hay nada más seguro a la tierra, al hombre y a la sociedad, que los jóvenes. La vida de un sol joven es el triunfo del cosmos. ¡Ateno! Los argentinos tenemos un nuevo DNI, un nuevo documento que se complementa con una tarjeta de identificación más práctica, con la que vas a poder realizar todo tipo de trámite, ya sean bancarios, inscripciones en escuelas, gestiones en centros de salud, cobrar la jubilación y todos los trámites que requieren la presentación del DNI. En resumen, una libreta para votar y casarse y una credencial para todos los días. Un nuevo DNI para todos los argentinos, que ahora va a ir siempre con vos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a estos especiales de Cártago, en los cuales nos metemos aprovechando que tenemos la oportunidad y que a veces en el año por estas cuestiones de la cotidianeidad o lo que tiene que ver con lo puntual o las pequeñas mini investigaciones que hacemos, se nos van quedando un montón de material afuera. Como vino el verano, nosotros vamos a estar todo el aire, todo el verano en el aire. No sé, iba a decir todo el aire en el verano. Puede ser también, puede ser. Vamos a estar recreando estos documentales. Hicimos un documental la semana pasada que tenía que ver con, sacame una duda, bueno, El oje y la virtud, que era algo que se había preparado por los 80 años de Fidel Castro. Nosotros en esta parte nos vamos a meter con los documentales que tienen que ver con un libro monumental de historia, de política y de sociología que se llama Cien horas con Fidel Castro. Lo hizo Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, un periodista consecuente con sus ideas, director también de muchas ediciones de Le Monde Diplomatique, director también de La Voz de Galicia, que se enfrenta, digo se enfrenta porque no hay un ambiente antagónico, pero sí un periodismo sin concesiones, con una de las figuras más relevantes del siglo XX, tal vez una de las figuras que ha sobrevivido y empujado al siglo XX, que es el líder de la revolución cubana Fidel Castro. Los momentos claves de esa entrevista que está en el libro, nosotros las tenemos en este documental que lo hemos desgranado en algunos episodios. En esta parte vamos a escuchar cuando Ramonet le pregunta ¿por qué Fidel Castro es Fidel Castro? ¿Qué condiciones políticas, históricas, sociales, económicas hicieron que un joven abogado se transforme con el andar del tiempo y con estos 50 años de la revolución cubana en uno de los símbolos de la lucha del tercer mundo por la emancipación? Con ustedes los orígenes del líder revolucionario en palabras y en la entrevista de Ignacio Ramonet. Usted nace en una familia relativamente acomodada, estudia en escuelas religiosas, hace luego estudios de derecho, globalmente podría usted haber sido un dirigente conservador, ¿verdad? Perfectamente. En definitiva con ese tipo de formación. Porque el hombre no es dueño de su destino. Entonces el meditado también había explicado los factores que influyeron. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre no era relativamente pudiente. Más bien podría decir que era muy pudiente. Como dueño de... Pierra. Tú me preguntas, ¿cuánto tierra tenía propiedad de él? Comprada, sin ser hijo de ningún terrateniente. Alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes, unos generales de independencia, que nadie sabe todavía de dónde las sacaron, enormes extensiones de pinares vírgenes. Montaña, tierra de llano, de montaña, de todo. Alrededor de... Alrededor de... ¿Sabes? De 10.000 hectáreas. Extraordinaria. Y si te suma, mi padre tenía... Dominaba sobre... Como propietario de una parte y como arrendatario de la otra sobre 11.000 hectáreas de tierra. ¿Considerable? Sí, era considerable. Yo después sigo este cuento, porque si yo era... Efectivamente, en aquellas condiciones, yo era... Y pertenecía a una familia que era más que... relativamente pudiente. Eran en aquella escala. Muy pudiente. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar... Decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas, yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente. Debo señalar que mi padre era de origen español, gallego. ¿Su papá hablaba de gallego? Sí, pero nunca lo usaba. Nunca lo usaba. Hijo de campesinos pobres y muy pobres, al que muy joven, con 16 o 17 años, reclutan a España y lo mandan a la última guerra independencia, comienza en el 95, termina en el 98, con la intervención de Estados Unidos. Yo no hablé ya, cuando yo tenía más uso de razón, sobre estos temas con él. Él contaba de vez en cuando en una comida, con un hijo de amigos, algunas de sus cosas. Pero mis hermanos, mi hermana mayor, que vive, Ramón, tal vez el segundo, las otras, las que venían detrás de mí, detrás de mí viene Raúl. Y le llevo casi como cuatro años y tanto. Y después vienen dos hembras. Y bueno, estaban allá en la casa, una de ellas, conversaba bastante y ya él hacía, tal vez más cuentos, que yo no pude escuchar y es por ello que yo me he enterado de alguna de las cosas. Ella y ella, la teoría de ellos es que mi padre era de aquellos a los cuales algún rico le daba una cantidad de dinero para que lo sustituyera en el servicio militar. Y parece ser muy cierto que mi padre fue un campesino de aquellos. De los que reclutaban, tú sabes cómo eran las guerras aquellas. Sí, se reclutaba por sorteo y entonces los ricos podían pagar a un pobre para ir. En España, pero sé que los que reclutaban a los campesinos pobres no sabían ni leer ni escribir. Y había casos en que cuando le tocaba un... Debe ser, ¿cómo tú dices? ¿Era por sorteo? Le tocaba y buscaba una cantidad de dinero y se lo daba a aquel que no tenía, vivía muy pobre, un pedacitico de tierra y él lo mandan para. De soldado español. ¡Gracias!